que estemos protegidos. Debo decir que ha sido una lucha muy dura porque las puertas muchas veces se nos cerraban y simplemente la indicación era tienes que salir a trabajar, tienes que hacer el servicio. Hazlo, cuando lo quieres hacer te estás negando aún en situaciones de alto riesgo. Para los pilotos el problema inclusive es un poquito mayor ellos tienen que estar despiertos, sí o sí las 12 horas tienen que estar sometidos a la intemperie a veces tienen que manejar tramos muy largos sometidos a vibraciones, sometidos a diversos elementos físicos y químicos solamente por nombrar algunos el incendio que hubo en Nicolini hace poco o el incendio que hubo en Los Olivos todos muy afectados algunos con secuelas invalidantes y otros como él que ya nos dejaron por una neumonía él ya falleció la siguiente por favor hubo un intento hace mucho tiempo de que tengamos una indumentaria especializada muchos que ya conservaban muchos que ya conservaban ese rezago de intentar utilizar por ejemplo aquí están los chalecos con reflectantes solamente algunos pero la mayoría de la institución solamente nos decía utiliza el scrap, utiliza el scrap, utiliza el scrap dejándonos desprotegidos es que muchos confunden el trabajo bajo techo el trabajo hospitalario con el trabajo que es fuera que es en campo que es expuesto y que nos puede traer graves consecuencias o por ejemplo para esta técnica que ya falleció también la siguiente por favor nos mandaban operativos en coordinaciones con lo que es Defensa Nacional INDES y demás y nosotros de muy buen ánimo hemos ido a hacer hechos servicios por ejemplo acá en lo que es un operativo playa nos enviaban y teníamos que estar 12 horas expuestos a la radiación ultravioleta nadie nos dijo las consecuencias de eso nadie nos dio algo para protegernos estuvimos simplemente ahí la siguiente por favor y esta fue la consecuencia sin protegerme ahora imagínense que yo hubiese tenido una alta susceptibilidad a ser melanoma ¿qué hubiese sucedido? estas exposiciones son continuas les comento no es algo ocasional cuando llega el verano nos mandan a lo que son los operativos en playa y tenemos que ir porque si no consideran que estamos llegándonos al servicio y nos presionan a ir la siguiente por favor también tenemos que ir cuando se nos solicita a distintos lugares distantes del Perú cuando hay un evento en donde hay víctimas múltiples y necesitan ser transportados se nos llama para que apoyemos en situaciones agrestes y comunidades que no son para ese tipo de terreno aquí tenemos una ambulancia tipo 3 urbana tracción simple para que hay un barranco por eso es que ven que el piloto está levantando la mano para este lado aquí hay un barranco y así nos mandan con una unidad de tracción simple es decir nosotros que vamos al rescate a la ayuda de las personas podemos terminar siendo víctimas ¿por qué? porque la institución nos dice tienen que ir si no se están negando la siguiente por favor pero igual hacemos nuestra labor nuestra labor es llegar a donde nos indiquen dar la primera respuesta de ser necesario y brindar la contención de ser necesario y el transporte de ser necesario con los elementos que nos brinda la institución los elementos que la institución considera que son los suficientes